El problema es que veo que el Partido Popular, Feijóo, está intentando hacer demasiados experimentos. El otro día estábamos leyendo todas las medidas de regeneración, de instituciones, de regeneración democrática, etc. que había presentado Feijóo. Tocaba prácticamente tres leyes, sedición, la malversación y la ley de sí es sí, olvidándose de la ley trans, de la ley del aborto, de la ley celá, de la ley de eutanasia, de la ley de memoria histórica y de la ley de violencia de género. Y yo creo que por ahí vamos mal, señor Feijóo, vamos muy mal. O sea, queriendo hacer unos pactos que no entiende usted nada más que usted con el Partido Socialista, cuestión que no lo van a hacer nunca porque no hay más que ver que la izquierda también dice que gobierne la lista más votada y luego entre ellos pactan para echar precisamente lo que ellos no estiman que debe ser lo más votado, como así ha pasado en muchas alcaldías y ha pasado en muchos ayuntamientos. Pero es que los experimentos ya no se pueden hacer, señor Feijóo. Hace cuatro días su partido tenía un problema que se llamaba Casado. Tenían un Casado y ahora mismo se encuentran en la posibilidad de gobernar. Y usted está obligado a gobernar y está obligado a gobernar bajo unos parámetros. Bajo unos parámetros para todos los españoles porque además la destrucción de España es constante por parte de la izquierda. Usted no puede darle la mano ni alas a un Partido Socialista que ni se va a abstener ni le va a votar jamás y mucho menos la izquierda. Evidentemente tiene que derogar la ley de sí es sí, la ley trans, la ley del aborto, la ley celá, la ley de eutanasia, la ley de memoria histórica, malversación y sedición. Evidentemente, usted ya lo ha dicho, la ley de violencia de género y posiblemente alguna que otra ley más. Pero evidentemente lo tiene que hacer con ideología para los españoles, para los que trabajan y para los que aman a su patria. Porque evidentemente no podemos continuar un minuto más haciendo experimentos. El último experimento lo hizo usted y ese partido que se llama el Partido Popular fue un fracaso porque detrás del fracasado había todo un partido que casi está a punto de desaparecer.